Noche de Ronda Noche de Ronda Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se pierde Paco, Paco la tiniebla De mi soledad ¿A dónde, a dónde vas? Dime si esta noche Mamacita linda Tú te vas de Ronda Cómo ya se fue ¿Con quién? ¿Con quién estás? Ay, dile que la quiero Dile, dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Pero que vuelva ya Que la noche de Ronda Sin ella No, 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 no Ay, no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Que se acaba por llorar Noche de Ronda Noche de Ronda Dime dónde vas Se acaba por llorar Sin esa negrana Yo me muero, mamá Se acaba por llorar Eh, mamacita ¿Dónde vas? Se acaba por llorar Noche de Ronda Dime dónde estás Se acaba por llorar Noche de Ronda Noche de Ronda Se acaba por llorar Mamá ¿Dónde tú estás, negrana? Se acaba por llorar Sin ella Si yo me muero Dime dónde estás Se acaba por llorar Eh, noche de Ronda ¿Dónde vas? Se acaba por llorar Oye ¿Dónde vas? Se acaba por llorar Se acaba por llorar Gracias.